Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta rutina de autocuidado. Nos vamos a focalizar sobre todo en la liberación de las tensiones, en la movilidad de ese diafragma para poder liberar la respiración y que también se nos vayan liberando las tensiones que tenemos en toda la zona de nuestro abdomen. No necesitas nada de material, tan solo una colchoneta y un espacio donde poder conectar contigo mismo. ¿Lo tienes? ¿Sí? Pues vamos a por ello. Vamos a comenzar nuestra práctica y vamos a comenzarlo tumbados boca arriba. Desde aquí nos vamos a colocar centrados en la colchoneta y quiero que te remangues tanto por arriba como por abajo si tienes leggings o camiseta. Desde aquí vamos a conectar primero con nuestra respiración. Quiero que cojas aire grande hinchando todo lo que puedas tus costillas. Y soltamos largo. Vaciando. Para de nuevo, cogemos aire grande. Nota cómo vas simplemente respirando. De momento no estamos cambiando nada de nuestro patrón. Vaciando. Para de nuevo hinchar. Guárdate la sensación que tienes para compararla después con la sensación con la que vamos a terminar. Hacemos una última respiración. Cojo aire grande. Soltamos. Vaciando todo lo que puedas. Vamos a colocarnos los deditos en la zona central de nuestro diafragma. Es importante que toda tu espalda esté relajada. Que intentes que la zona de tu pubis se vuelque hacia ti para de esta manera liberar un poco toda la tensión superficial que tenemos en nuestro abdomen. Si ves que tienes mucha tensión aún así en la tripa, te recomiendo que te pongas una silla para que te queden las piernas en flexión y favorezcamos esa relajación superficial de la tensión. Las manitas, como te decía, van en el centro, justo debajo de nuestro esternón y tan solo quiero que presiones, que mantengas esta presión. Cogemos aire. Soltamos largo. Esta es una zona bastante conflictiva porque aquí justo está el centro de las emociones. Entonces, intenta hacerlo suave. Sea amable contigo mismo. Cogemos grande. Vaciamos largo. Respiramos fluido. Y ahora lo que vamos a hacer es, manteniendo esa presión, vamos a buscar como un poquito de separación hacia afuera cada vez que cojamos aire y mantendremos esa separación al soltar el aire. ¿De acuerdo? No hace falta que separes mucho, es un poquito. Es como la sensación. Cogemos aire. Busca esa separación. Mantén. Mantén la separación. Soltamos. Deja que tus deditos se vayan colando un poquito hacia adentro. De nuevo cogemos aire. Soltamos. Hinchamos los pulmones. Vaciamos. Vaciamos. Vale, de nuevo. Nota como cada vez vas separando un poquito más tus deditos. Soltamos. Soltamos y volvemos al centro. Cogemos aire grande. Separamos un poquito. Mantenemos esa presión. Solta el aire. Estoy conectando con las sensaciones, con los pensamientos que te vayan surgiendo. Cogemos aire. Separa. Suelto. Mantengo. Hinchamos pulmones. Hinchamos pulmones. Soltamos. Hacemos una última. Soltamos. Nos quedamos ahora en el centro con la mano izquierda. La mano derecha va a bordear toda la zona de las costillas al soltar el aire. Cogemos aire grande. Soltamos. Y libera. Para de nuevo. Hinchamos bien. Desliza suave, 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 suave. Y de nuevo volvemos al centro. Mantén la presión constante. Con tu mano izquierda intenta introducirte cada vez un poquito más hacia adentro. Cogemos aire grande. Soltamos. Cambiamos de lado y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos presión hacia abajo, perpendicular con la mano derecha. Y al soltar el aire, deslizamos. Puede que notes que hay un lado que te cuesta más que otro del acúmulo de tensiones que tengas. Ve suave, sin presiones muy fuertes, sin presiones que te molestan demasiado. Y encuentra tu ritmo respiratorio. Soltamos. Cogemos grande. Vacia. Despacito. Pincho bien. Hacemos una última respiración. Cogemos grande e hincha pulmones. Soltamos. Y descansamos. ¿Has ubicado algún puntito que te haya molestado más en una zona o en otra? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar con los deditos redondos, sin clavar las uñas, meternos por dentro de las costillas en ese punto justo que has notado, ¿de acuerdo? Así que desde aquí nos colocamos en el puntito que tú consideres que tú hayas notado, abrazas tus costillas de esta manera y vas a colocar la mano contraria encima. Cogemos aire grande. Y al soltar, nos introducimos hacia adentro. Suave, suave, suave. Mantenemos ahí, cojo grande. Soltamos. Como metiéndonos un poquito hacia adentro. De nuevo cojo. Y buscamos una última respiración. Buscamos un puntito que también nos haya causado un poquito de tensión en el lado contrario. Cogemos aire grande. Y al soltar, es cuando me introduzco hacia adentro. ¿Por qué? Porque el diafragma sube. Al coger aire, mantén la presión de tu mano. El diafragma baja, puede que notes un aumento de esa tensión. Y hacemos una última respiración. Y despacito, soltamos para relajar. Despacito, sin mareos. Nos vamos a poner de lado para incorporarnos. Y desde aquí, vamos a darle un poquito de flexibilidad a nuestro diafragma a través de las costillas. Nos colocamos las manos en los laterales y vamos a ir cogiendo aire grande, pinchando las dos costillas. Soltamos. Fíjate bien en el movimiento que hacen tus manos. No las quiero que las tengas aquí delante porque no es cuestión de ir hacia delante, sino desde atrás, coger aire. Soltamos. Incha bien todo lo que puedas. Es cuestión de ir al máximo de movilidad de tus costillas a nivel lateral para que de esta manera lleguemos también al máximo de movilidad a nivel de diafragma. Vacia, largo, 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 largo y de nuevo cojo grande. Para hacer una última vez, cogemos grande. Vacío. Mano en tripa, mano en la zona superior del pecho. Vas a mantener una presión hacia abajo, un poquito mantenida e intensa. Y la mano de la tripita nos va a hacer de guía. Desde aquí quiero que cojas aire y vamos a movilizar ahora el diafragma hacia abajo, a nivel profundo. Vas a hinchar la tripa todo lo que puedas manteniendo esta presión aquí. Y suelta, vacía. Pueden pasar dos cosas. La primera, que notes que tienes un bloque aquí y que de aquí no se te baja. Y la segunda es que lo notes en toda la zona de aquí. Tenemos que ir poquito a poco con la respiración, haciendo que ese diafragma baje y suba. Y cada vez lo vayamos movilizando un poquito más. Cojo aire. Ve al límite, todo lo que puedas. Y de nuevo. Suelta, fluido, cojo grande. Conecta con tu respiración. Y vamos a hacer tres respiraciones más. Recuerda mantener esta presión firme hacia abajo. Cojo aire. Y vamos a por la última respiración. Cojo grande. Incha bien tu tripita, que se expanda más. Mantente recto hacia el techo. Despacito. Vaciamos. Vamos a hacer círculos hacia atrás con tus hombros. Para relajar estas tensiones que hayamos podido acumular. Y desde aquí vamos a terminar con tres respiraciones. Crece arriba. Nos inclinamos hacia la derecha. Largo, largo, largo. Intentando que nuestra respiración vaya hacia el lateral. Suelto, vuelvo, cambio, cojo aire. Y la última nos quedamos aquí. Y despacito. Soltamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta práctica. Que realmente hayas podido liberar esas tensiones. Conectar con tu movimiento. Porque es uno de los pilares fundamentales para el final conseguir tener un cuerpo dinámico. Así que yo te espero en mi siguiente entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.